Me da mucho gusto que hagan esta visita, primeramente para saber lo que es un herbario. Un herbario, como ustedes ya lo están viendo por acá por las imágenes, es una colección de plantas secas, a diferencia de un jardín botánico, que son plantas vivas. Aquí podríamos decir que tenemos una colección en donde vamos a encontrar muchos datos respecto al uso de las plantas como medicamento. Tenemos representado lo que es la herbolaria mexicana. Esto ha sido gracias a que en este herbario trabajamos a nivel de investigación etnobotánica. Es decir, a nosotros nos interesa la relación del hombre con las plantas, y en este caso las plantas medicinales. Nosotros vamos, platicamos con los especialistas, comenzamos a registrar cuál es el nombre popular de la planta, si es en castellano o si es en lengua indígena, cuál es el uso que le dan a la planta, cuál es la parte utilizada de la planta, cuál es la preparación, la vía de administración, y si puede tener algunos riesgos el uso de esta planta. En esta zona en la que estamos en este momento, es una exposición general que tenemos respecto a ejemplares de herbario, como los que ven ustedes acá, pero también tenemos plantas como estas, que son plantas compradas en los mercados, o que la gente va y pide, y que son frutos, semillas, pedazos de hoja, y que para nosotros, por ser una colección en el que nos interesa cómo es lo que, qué parte de la planta utiliza la gente. Y en esta sección también tenemos algunos dibujos en los que mostramos ilustraciones del siglo XVI para ver la vigencia que hay de las plantas que se usaron en el pasado en el México prehispánico y colonial, y que siguen vigentes en este nuestro México del siglo XXI. Podemos pasar a la segunda sala. En esta segunda sección tenemos ya ordenadas las plantas según lo que tiene el acervo del herbario IMSS. Es decir, hemos visto que la flora medicinal mexicana, en ella existe como un cuadro básico de plantas medicinales. Entonces las hemos ordenado por aparatos y sistemas del cuerpo humano según la frecuencia de mención de uso. Las plantas medicinales no son inocuas. Las plantas medicinales, por eso son medicinales, por las sustancias activas que contienen, y eso es lo que hace la eficacia de ellas, o si no se toman adecuadamente pueden causar problemas y a veces hasta la muerte. También tenemos algunas acuarelas aquí pintadas por el maestro Héctor Cruz Tejeda, cuyo modelo ha sido el ejemplar de herbario. Después pasamos al acervo, que es propiamente el herbario. Es la colección de plantas secas que están depositadas, como ustedes verán acá, en gavetas. Esto es un ordenamiento, o sea, que están ordenadas por familia botánica, de la A a la Z. Y estas plantas se conservan así por siglos y se tiene un acervo muy importante. Y aquí encontramos desde los nombres populares de las plantas, sus usos medicinales y lo que es muy importante en la ciencia, la identidad biológica de ellas. Es decir, aquí los compañeros, como ustedes observan, aquí el maestro Santiago Xolalpa está determinando qué especie es la planta que está observando. Y el maestro Alfredo Linares está escogiendo parte de su material, pero ya sabiendo el nombre científico de la planta. Aquí en el herbario se identifican botánicamente las plantas y muchas personas del público y los médicos de nuestra institución y las enfermeras vienen a conocer las plantas y quieren saber el nombre científico de la planta, al igual que nuestros compañeros del área experimental, para poder ver en los bancos de datos si se ha trabajado esa planta a nivel farmacológico, fitofímico o de investigación clínica directamente con los pacientes. Pues muchas gracias por haber visitado el herbario del Seguro Social, este herbario medicinal etnobotánico que es parte de lo que es nuestra cultura médica popular. Están cordialmente invitados todo el público en general y también los científicos interesados en la flora medicinal de México. Nos dará mucho gusto ser sus anfitriones y en lo que podamos servirles estamos a sus órdenes. Gracias por venir.